De diferentes modos, el sistema literario argentino ha sometido a la omisión autores y obras que en su momento tuvieran relevancia, lectores y espacios de opinión de los cuales fueron paulatina o abruptamente excluidos. Las omisiones. Andrés Cepeda fue un poeta anarquista homosexual de fines del siglo XIX y principios del XX. Autor de letras que se volverían memorables en la voz de Carlos Gardel y de otros tangos y poemas que caerían más bien en el olvido. Conocido como el divino poeta de la prisión, Cepeda pasó la mayor parte de su vida en la cárcel. No es que cumpliera una larga condena, sino que a partir de sus veintipocos años, las detenciones por delitos por lo general menores, hurtos, habilidad, portación de cuchillo y riñas en las que se veía involucrado con su pandilla, empezaron a hacerse cada vez más frecuentes hasta que fue catalogado como delincuente reincidente y entró en lo que se llamaba en ese momento vigilancia activa, también conocido como la gira o el manchamiento, básicamente iba de comisaría en comisaría para ser reconocido por el personal. Las causas reales de sus detenciones seguramente hayan tenido que ver más bien con su profeso anarquismo y su orientación sexual, aunque tal vez se haya tratado de un cóctel de ingredientes que, sumados a su condición marginal, hicieron de él un candidato perfecto para ocupar las cárceles y comisarías de la época. Cuando asumió como jefe de la policía el nefasto Ramón Falcón, Cepeda le envió una carta, ya harto de ser trasladado de comisaría en comisaría, en la que le pedía una consideración que desde ya éste nunca estuvo dispuesto a tener. La carta empezaba así. Señor jefe, cuatro años y meses hace que, debido a una disposición, recorro las comisarías del municipio a los efectos del reconocimiento, y, como comprendo que ya no queda un solo agente o empleado que no esté cansado de verme todos los días en los calabozos, vengo humildemente a manifestárselo a vuestra señoría, abrigando la esperanza de que tomará en consideración lo conocido que soy, y se apiadará de mí, pues, como digo, durante el tiempo que menciono solamente horas logré permanecer libre. Así vivió Andrés Cepeda hasta 1910, cuando fue apuñalado a los 41 años, en un episodio algo confuso. Los testimonios difieren, pero en su mayoría coinciden en que nació en Brans, en provincia de Buenos Aires, en 1869. En su libro Andrés Cepeda, Vidas azarosas, Víctor Uranio Barrenechea, viejo cronista policial del diario Noticias Gráficas, escribe Fue nuestro héroe un chiquillo travieso, sin amparo social. Vivió la infancia de los andrajos. Comenzó por estar atrapado por la ley en el depósito de vagos. Posteriormente salió de esa facultad el delito convertido en ratero. Fue lustrabotas, vendió cigarrillos con un cajoncito, militó como canillita, anduvo por los bares vendiendo otros artículos inadecuados para su edad y en sus correrías por la urbe iba de barrio en barrio conociendo siempre lo peor de la humanidad y habituándose al trato con elementos de vida dudosa. No tardó en ser un hijo de la calle. El primer acercamiento que tuvo Cepeda al mundo de las letras parece haber sido a través de los poemas que su hermana Zulema le leía de la revista uruguaya El Fogón, cuando a los 15 años enfermó de viruela y tuvo que regresar a su casa paterna en el barrio de San Cristóbal. A los 20 años conoció a Enrico Malatesta, referente teórico del anarquismo y uno de los fundadores del anarcosindicalismo en la Argentina, quien lo convocó para trabajar en el local donde se imprimía el periódico La Hoja Obrera. Entre sus amistades se mencionan las personalidades de la talla de Fray Mocho, quien después de la muerte de su madre y de su hermana intentó ofrecerle su protección, José Razzano, el famoso integrante del dúo con Gardel, y payadores como Gavino Ezeiza, José Betinotti y Evaristo Barrios. En cuanto al propio Gardel, algunos afirman que se conocieron, otros que no, pero en lo que todos están de acuerdo es en la gran estima que el morocho del abasto profesaba por la figura y por la poesía de Cepeda. Tanto es así que en su primera grabación, que Gardel realizó en 1912, cuando todavía era un cantor campero, de los 14 temas que grabó, 5 son poemas de Cepeda musicalizados. Ocurrió que, sin el amparo de una ley de propiedad intelectual, Gardel se apropió de la autoría de dichos poemas, y recién años más tarde se reconocerían como propios de la pluma de Cepeda. Hay una anécdota que da cuenta del enorme respeto que tenía Gardel por él, más allá de estos pequeños hurtos autorales. Cuando, años más tarde, después de la muerte de Cepeda, le acercaron el tango Tiempos Viejos, puso como condición para cantarlo que le cambiaran la letra, para no manchar el honor de su poeta amigo, o por lo menos admirado. Es así que, en vez de, te acordás hermano, la rubia Mireya, que robé en lo de Hansen al loco Cepeda, en su versión se oye que robé en lo de Hansen al loco Rivera. Sobre su muerte, las versiones también difieren. Si bien en general ubican la escena en la madrugada del 30 o del 31 de marzo de 1910, en la plazoleta de Paseo Colón entre Estados Unidos e Independencia. Después de salir del bar La Loba Chica, se batió en duelo criollo, algunos dicen que con tres cuchilleros, otros que con uno, con quien se disputaba a un muchacho, y otros que se trató de un coruñés resentido, que lo mató a traición. Aparentemente, cuando llegó el vigilante de la zona, lo encontró agonizando y le preguntó quién había sido, ante lo cual Cepeda, por una cuestión de honor, se negó a denunciar a su asesino. Dos tangos se inspiraron posteriormente en este episodio y rescatan el valor moral de no haber batido, de no haber bulloneado. Se trata de sangre maleva y no fue batidor. Este último termina diciendo justamente y el malevo, ya vencido, palpitando su agonía, mirando a la policía, suplicaba en su dolor, déjenme morir tranquilo, sin que deschaves un hombre, que un hombre, para ser hombre, no debe ser batidor. Como para terminar de remachar el destino penitenciario que signó la vida de Cepeda, la noche del velorio, parece ser que cayó la policía y terminó llevándose presos a la mayoría de los concurrentes. Cuando murió, no contaba con ningún tipo de reconocimiento o prestigio. No había publicado sus poemas, a excepción de un folleto inconceguible con el título Hojas Sueltas, y no existía todavía ninguno de los registros musicales que vendrían después. Su presencia en los diarios de la época se reducía a la sección de crónica policial. La Nación publicó un pequeño recuadro después de su muerte con el título El crimen de anoche, muerte de un LC. LC era la sigla para ladrón común. Lo cierto es que, a pesar de no contar con el reconocimiento que se merecía, sus poemas estaban en boca de cantores de boliche y de los payadores populares de su generación. Para terminar, un poema sencillo, como todos los de él, en el que el poeta no tiene inconveniente en dejar su bravura en el perchero para mostrarse vulnerable, desamparado, desconsolado, Amargura. Llora el ave cuyo nido en la noche llevó el viento. Como amargo es su lamento, así es triste su gemido. Profunda la pena ha sido, mas luego vuelve a anidar. Y cansada de llorar, vive feliz y contenta. Ya el ave no se lamenta, ni tiene por qué llorar. Yo, más infeliz que el ave, más infeliz que el rosal, no hallo consuelo a mi mal, pues nadie curarlo sabe. Cuanta desventura cabe en un hombre, en mí andallar. Nací para atesorar de la vida las congojas. Soy rosal sin flores ni hojas y canto por no llorar. Gracias por ver el video.